¿Qué es la posibilidad de las personas con barreras de acceso a la comunicación? En tiempo real, a servicios de primera necesidad. Logramos desarrollar Visor, una herramienta de videointerpretación que permite a instituciones tanto públicas como privadas conectar en tiempo real con intérpretes en línea y de esa forma puedan entender, atender y a la vez también hacer inclusivos sus puntos de atención en cualquier lugar con acceso a Internet, desde cualquier lugar, de cualquier parte. Soy Diego Villarroel, gerente general de Redapis y ganador del premio Actitud 2019. Quiero invitarte a postular y a participar en este premio, no solo acceder a las mejores redes a nivel mundial para poder lucir y mostrar tu proyecto, sino que también conectarte con un ecosistema de primera, de emprendedores y profesionales que trabajan por la innovación social y las tecnologías. Gracias por ver el video.